Hola mis amigos, soy Verónica Garza y hoy juntos vamos a cocinar y gozar un delicioso bacalao a la viscaína. Este bacalao tengo muchos años de hacerlo porque pues en mi familia se acostumbra desde siempre, especialmente obviamente en las épocas de navidad. Es delicioso y a mí me encanta y te lo quiero compartir. Los ingredientes que vamos a utilizar son bacalao seco, salado. A mí me gusta comprar los filetes que no traen ni piel ni espinas y así ya sé que el peso es de pura carne porque si no hay mucha merma, pero el que tú prefieras, ¿verdad? Entonces es el bacalao, las cebollitas de rabo, nada más lo que es la cebollita. Papitas de galeana le decimos acá o papita cambray. Ya esta yo ya la cocí y la vamos a poner peladita en el guisado al final, pero ya cocida. Vamos a usar chile morrón rojo, pimiento morrón rojo. Lo vamos a asar. Usamos tomate guaje, perejil picado, puse aquí un platito de chiles en vinagre, chile güero. Te voy a ser sincera, yo normalmente no le pongo chile al guisado porque así me acostumbré a hacerlo y pongo en un platito aparte para ofrecerlo. Las aceitunas rellenas de pimiento, aceite de oliva y una cabeza de dientes de ajo. La receta completa la puedes descargar de mi página www.cocinarygozar.com Bueno, ¿estamos listos? Pues comencemos. El bacalao se pone a remojar varias horas y se le cambia el agua varias veces para desalarlo. Casi siempre con una noche de remojo tiene, pero hay que probarlo para asegurarse que ya se salió la sal. Los chiles morrones se hacen en la lumbre hasta que queden negros. Se meten a una bolsa de plástico para que suden, se pelan y se limpian de semillas y rabo. La mitad de los pimientos se corta en tiritas delgadas y la mitad se deja en trozos grandes. En el aceite de oliva se acitronan los ajos hasta suavizarse. Se retiran del aceite y en ese mismo aceite se agregan las cebollitas a dorar. Se muelen en la licuadora los ajos dorados con los tomates y con los chiles morrones en trozos hasta que quede una salsa bien molida. Se agrega la salsa de tomate y se deja hervir durante 10 a 15 minutos. Se agregan las tiritas de morrón y el bacalao en trozos. Se deja cocinar hasta que el pescado se suavice un poco. Se rompen los trozos grandes de pescado con la cuchara. Luego se agregan las aceitunas y el perejil picado, dejando hervir por 5 minutos más. Al final se le agregan las papas. Y aquí está listo el bacalao. Delicioso, te va a encantar y a tus invitados también. Te recomiendo que prepares más de lo que creas que vas a usar porque se puede guardar en el refrigerador varias semanas. Se te conserva muy bien y hasta congelarlo, nada más le quitas la papa. Si te gustó la receta dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. También te invito a visitar mi página www.cocinarygozar.com donde puedes encontrar todos los videos y recetas que he grabado. Y recuerda, hoy es un buen día para cocinar y gozar. ¡Suscríbete al canal!